Y las palmas arriba, las palmas arriba, ¿dónde están los chitos? Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu pasión y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré mi almohada Mientras tú te desnudas, no me tengas vergüenza Ven, quítate el vestido, dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo te doy la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo te doy la primicia Prepararé la cama, perfumaré mi almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven, quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo te doy la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo te doy la primicia Y las manitos arriba y arriba y arriba Como dice, cumpia villera Hey, hey, hey Y como goza Arriba, arriba Arriba las palmas, las palmas que suene ¿Dónde están los solteros? Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte Dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás aquí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti Es lo que te pido a ti Es lo que te pido a ti mujer Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás aquí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Y arriba las palmas, las palmas Y donde están las mujeres solteras Esa vueltita, esa vueltita Esa vueltita, esa vueltita Como dice Hey, 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 hey Y sigue, 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 sigue La cumbia ahí arriba que suene Hey, 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 hey Cumbia La new Bolivia Oye princesa dame solo unos minutos pa' entregarte lo que siento Y de decir en mi poesía por tu causa te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es darme amor, te pido, salves mi alma Eres el aire donde busco una bonita, donde busco bien la calma Seré la suela de zapatos que tú usas y la luz que a ti te alumbre Si tú eres carro yo seré tu carretera y el peligro que te ayude No mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado Y las palmas, en que arriba te suene, que suene Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado Y las palmas, hey, 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 arriba que suene, que suene Y donde, donde, donde está mi gente, aleme esa manito bien arriba ¿Dónde está lo siento? ¡Cumbia villera! Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Te olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda Si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Te olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel